123dialogues.com Dialogue number 76 Dialogue number 76 Where shall we go for our vacation this year? ¿A dónde vamos a ir de vacaciones este año? How about San Diego? The weather is usually good. We can lie on the beach all day. ¿Qué tal San Diego? Generalmente el clima es bueno. Podemos estar en la playa todo el día. But we do that every year. It's boring. I'd prefer to do something different this time. Pero eso hacemos todos los años. Es aburrido. Prefiero hacer algo diferente esta vez. You're right. We need to do something more exciting. What do you have in mind? Tienes razón. Necesitamos hacer algo más emocionante. ¿Qué tienes en mente? Well, I'd rather not go anywhere so crowded. I'd like somewhere a little quieter. Bueno, pues, prefiero no ir a un lugar lleno de gente. Me gustaría algún sitio más tranquilo. How about Mexico? We can visit some archaeological sites. ¿Qué tal México? ¿Podemos visitar algunos sitios arqueológicos? Sí, eso suena genial. Deberíamos ir a Tulum. Escuché que es muy bonito allá. Sí, mi hermano viajó allá el año pasado. Dice que es muy hermoso y no es muy caro. Ok, so maybe we should start booking a flight and a hotel room. Muy bien, entonces tal vez deberíamos empezar a reservar un vuelo y una habitación de hotel. Or we could rent a cabin when we get there. O podríamos alquilar una cabaña cuando lleguemos allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal?